Oh, we're winding up, yeah Money to the money Getting released from my own mind No quiero empezar el rol de esa historia Todo en uno, lo que hago es todo en uno Only, 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 only one, yeah Only one, yeah Loco por mí, yeah No para ellos, solo los míos Only one, yeah Only one, yeah Loco por mí, yeah Fuck a las hoes, ya ni confío, yeah Ya pasó el tiempo de pensar que esto no podía ser Ah, yeah Abandono el nido y aunque tenga ganas no debo volver No, no Hubo penas que ni sentí No sé qué dijeron de mí Siempre estuve lejos de ahí Del depósito de esa shit Yo nunca me quise mentir Ahora puedo decir que sí Hubo un tiempo donde aprendí Hoy cosecho todo para mí Ellos piensan que no soy el mismo Mientras me confirmo Más que la ideología No depende del ritmo Así que no me vengan a hablar a mí Si no se criaron entre barrio, látex, comitos y tintofinks, ey Oh, we're riding up, yeah Running to the money Getting riddance from my own mind No quiero empezar de toda esa historia Todo el mundo lo que hago es todo el uno Only, 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 only one Only one, yeah Only one, yeah Loco por mí, yeah No para ellos, solo los míos Only one, yeah Only one, yeah Loco por mí, yeah Faja las hoes Ni confío, yeah Ahora que yo ya lo sé Puedo decir que esto es mío No tiene tiempo que perder Porque se nos lleva el río Ahora que todo está bien Y ya deje de sentir frío No tengo nada que perder Dejemos que corra el destino, ey Ahora que la vida me brinda salida Para aprovechar con la cara partida Estaban destruidas Mi gana se activa de querer volar La mirada perdida Cuasi deprimida Pensando en las veces que me deje estar Hoy tengo mi comida Y no dejo ni migas Imagínate cuando me vean entrar, ey Bitch with money y habilidades en la street Miss homies ya vi mil pares Central dream team Honey divinidades de la skill Bitch buff y sin ites salient Oh, we're riding up, yeah Running to the money Getting really from my own mind No quiero empezar dentro de esa historia Todo en uno lo que hago es todo en uno All in, all in, all in All in one, yeah All in one, yeah Loco por mí, yeah No para ellos, solo los míos All in one, yeah All in one, yeah Loco por mí, yeah Fuck all that scones, ya ni confía, yeah All in one, yeah All in one, yeah Loco por mí, yeah No para ellos, solo los míos All in one, yeah All in one, yeah All in one, yeah Loco por mí, yeah Fuck all that scones, ya ni confía, yeah All in one, yeah For my point of view Gracias por ver el video.